Bien, sin duda alguna, ya llegó la alegría al programa, así con Juan y con Edison, no sé si un poquito, pero ya no, Rebeca, ya todos los muchachos están contentos. Ya, ya, Rebeca, bienvenida, ya estaban extrañados también todos los televidentes. Sí, claro, para mí es un gusto volver a compartir con ustedes, ya sé que no se pierden el programa y por supuesto hoy no van a quedar defraudados porque tenemos una gran cantidad de información y más que todo ahora sobre el fútbol internacional.